La llaguardia Montalbán 3 Acaban de llegar grupos Colectivos dispararon Y una comodidad Y una comodidad Y una comodidad No eran colectivos Llevaban armas Y llevaban armas grandes también Y no estaban La estrada del kioque Y no la dispararon La estrada del kioque Le tienen mueda al pueblo La que no se nace ¡No tienen votos! ¡Ayer lo que ha ido! ¡No tienen votos! 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 ¡Nos quitaron la barra! ¡No hay salvaje! ¡No hay salvaje! ¡Un señor está en el CDI! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Corina! ¡Mira Corina! ¡Mira Corina! ¡Mira Corina! ¡Escucha! ¡Dispararon a una bomba de gasolina! ¡A una bomba! ¡Y esto era volado! ¿Y qué pasó después? ¡Se fueron! ¡Y después llegó la policía! ¡Y la policía estaba en una cuadra de aquí! ¡No hicieron nada! ¡Pero dame una cosa! ¡Pero ustedes regresaron! ¡Claro! ¡No nos vamos! ¡Esta es la despedida! ¡Yo los perdido! ¡Yo los perdido! ¡Yo los perdido! ¡Yo los perdido!